Tu riqueza será infinita Hasta que me das algo bueno Pero, ¿qué haré con tanto dinero? Hijo, ¿ya conseguiste trabajo? No mamá, pero tengo algo mejor ¿Sabes? ¡Lárgate de la casa! No necesito un holgazán como tú ¡Pero mamá, ¡largo! Hola chicos, ¿quieren ir a algún restaurante? Como seguramente puedes pagarlo ¿A qué te refieres? Nunca traes dinero, y yo no quiero tener un amigo así Además, das asco Rayos, no tengo hogar Pero, ya sé qué casa compraré Disculpe, ¿cuánto vale esa casa? Largo de aquí, niño ¿Qué le parece si le doy 200 millones de pesos? Aquí están Claro, claro, vendida Oigan chicos, ¿ya escucharon que hay un multimillonario Que compró la casa platino? Sería cool tener amistades como él Y no pobretones Señor Miguel, se me olvidó darle el recibo de la casa platino Que compró, muchas gracias, en serio No te preocupes, llegas justo a tiempo Señor Miguel, se me olvidó darle el recibo de la casa platino que compró Muchas gracias, en serio No te preocupes, llegas justo a tiempo Oye Miguel, ¿sabes que solo estábamos bromeando, verdad? Sí, lo sé ¿Entonces quieren venir a mi nueva casa? ¡Claro! Nada, solo estoy bromeando Nos vemos Hola amiguito, ¿qué tienes? No tengo trabajo, ni casa, no tengo nada Ven mañana aquí Haré un juego donde todos ganarán dinero Por si te interesa Gracias, señor Hola a todas las personas que están viendo el live Chicos, mañana haré un juego para mil personas Para que tengan la oportunidad de ganar dinero En la Plaza México Mañana a las 8 Ok, nos vemos Miren, ahí viene Miguel ¿Es tan guapo? Hola, mucho gusto Soy Stephanie Una participante Un placer Mi nombre es Miguel ¿Qué? ¿Qué hiciste con mi riqueza? Tengo el poder de quitar las riquezas Regrésamela por favor Mucha gente espera de mi ayuda ¿En serio lo haces por ellos o por tu diversión? Solo quiero sacarles una sonrisa y que tengan una vida mejor Bien, aquí tienes Ayuda a la gente Chicos, jugaremos Quita el pañuelo El último que quede con pañuelos Y llevará un millón de pesos ¿Cómo te sientes amiguito? Decepcionado Porque no pude ganar No pasa nada Como compensación les daré a todos los que perdieron 20 mil pesos Muchas gracias Oye Miguel ¿Te sientes bien? No amigo Me siento muy mal Vamos al doctor Doctor ¿Qué dicen los estudios? ¿Estoy bien? La verdad no señor Gless Usted tiene la enfermedad de Cro Así que de ahora en adelante Solo podrá comer esto Oye Miguel Aquí estoy para cualquier cosa amigo No te preocupes No pasa nada Mientras pueda ayudar a la gente Seré feliz Bueno chicos Este será el último juego Y consiste en La persona que reparta estas pacas de dinero a más casas Será la que se llevará los 200 billones de pesos Bueno Comiencen después del contador Felicidades a todos Muchas gracias por su cariño y su apoyo Gracias a ti Miguel Eres el mejor Y ahora que harás Miguel Pasaré tiempo con mis padres Y iré a la playa Amo la playa Si bueno ¿Quién habla? Hola Miguel Soy el doctor Tengo excelentes noticias Ven al consultorio Hola Doc ¿Qué quería hablar conmigo? Es un milagro Encontramos muchísimos donantes para tu intestino Podrás vivir normal ¿En serio? Si Lo curioso es que todos escribieron en cartas para ti Diciendo Gracias por ayudarme